Toda la mujer lo que más nos dice que necesitan es tener oportunidades de trabajar, porque la voluntad de trabajar la tienen. Pero los gobiernos anteriores no bajaban recursos específicamente para este sector. La mujer tiene que tener mucho apoyo. Algunos de sus compañeros de vida se van a trabajar a Estados Unidos y ella se queda al frente de los terrenos que tienen, que en algunos casos son parcelas muy pequeñas, en otros casos son terrenos de mayor calada. Pero ellas están tomando las riendas, ellas van a conseguir la semilla, ellas vienen por medio del programa PAEF que traemos nosotros también, van a conseguir distintos tipos de productos. Tenemos otro que es el paisa, donde se da fertilizante orgánico, donde se les da también capacitación. Hoy nos estamos dando cuenta que la mujer es muy capaz de lo que está haciendo y por eso estamos apostándole a darle a la mujer lo mismo que se le da al hombre, porque aquí no puede haber distinguos entre hombre y mujer, sino que trabajemos de la mano.